Cumbia Negra vamos a bailar, vamos a bailarla conmigo Negra vamos a gozar, vamos a gozarla conmigo Este ritmo que enloquece, es el ritmo de Colombia Este ritmo que enloquece, es el ritmo de Colombia El ritmo de mi tierra, mi cumbia es pa' gozar Oye, el ritmo de mi tierra te invita a vacilar El ritmo de mi tierra, mi cumbia es pa' gozar Tú lo blanco minera, yo quiero gozar El ritmo de mi tierra, mi cumbia es pa' gozar Mi cumbia es pa' bailar, mi cumbia es pa' gozar El ritmo de mi tierra, mi cumbia es pa' gozar No, con lo blanco minera, yo quiero bailar Oye, qué bonito El ritmo de mi tierra, mi cumbia es pa' gozar A reír, a cantar, a bailar, a gozar El ritmo de mi tierra, mi cumbia es pa' gozar Con lo blanco minera, yo quiero gozar Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia Baila, mi rica cumbia, negra Gracias por ver el video.